Me cuento bien la noche en que te vi Cuando te inveta a ver mis sueños Brillando en medio de la oscuridad Y llevándote a las miedas Recuerdo bien que al cielo yo vi Y te busqué entre las estrellas Y te encontré brillando para mí Porque se volví a mí Y el verte sonreír es vivir Es que al verte llegar las horas se van Y el reloj no deja de girar Y al solo pensar que tú te irás La luna no deja de llorar Y sin decir más te puedo jurar Que no le restas nada Es que al verte llegar las horas se van El reloj no deja de girar Y al solo pensar que tú te irás La luna no deja de llorar Y sin decir más te puedo jurar Que no le restas nada al amor Que te espera un poco más Y esa noche Dios oirá Que le habla sobre ti Sin... 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 Sin...